Hola a todos, hoy vamos a hacer una cigala triple cero a la sal, la vamos a poner en una plancha, vamos a hacer una base de sal y vamos a esperar que se haga con la sal, sin nada más, porque la cigala la desaprovechamos si le echamos algo más. El tamaño de la cigala, como veis con mis manos, son bastante grandes, mi mano también es bastante grande, por lo tanto creo que 3 o 4 minutos por lado ya lo tendremos hecho. Bueno, aquí tenemos la plancha ya calentándose y la vamos a echar sal, sal gorda, vamos a cubrir toda la base. Ahora con la ayuda de una cuchara la vamos a extender bien. ¡Vamos! 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 Bueno, la sal ya se va calentando. Ya se va solidificando y ahora vamos a poner las cigalas encima. Vamos a poner 4, la plancha que tengo no es muy grande. Y nada, 3 o 4 minutos por lado y ya la tendremos hecha. Bueno, ya la tenemos hecha, vamos a retirar. Bueno, ya la hemos puesto con un poquito de limón, para quien le guste que le eche. Y a mi me gusta personalmente, echarle un poquito de aceite de oliva por encima. Nada, espero que os guste la cigala de esta manera, la sal. Un saludo a todos.